Y contamos con el digno heredero de Alfredo Di Stéfano, un Cristiano Ronaldo, actual Balón de Oro y que acaba de conseguir su tercera bota de oro y que ya es leyenda del Real Madrid. La historia se ha reencarnado en sus botas. Cristiano Ronaldo ha alcanzado en este 2014 el mayor de los récords y convertirse en historia viva del Real Madrid, el único y verdadero líder del equipo. Tras el Balón de Oro se echó el equipo a la espalda y lo condujo eliminatoria tras eliminatoria, gol tras gol, hasta convertirse en el máximo killer europeo con 17 tantos. Ganó su primera Champions de blanco, marcando en la final, dejando su sello, siendo un colofón de ensueño para la mejor temporada de su historia. Se agarra y se ansia por querer seguir siendo siempre el mejor y ha servido para ser el capitán sin brazalete de este Real Madrid. Muy feliz, la verdad que estoy muy contento. Este trofeo todavía no tenía. Jugador admirado por todos dentro del vestuario. La racha que lleva y los números están ahí, ¿qué vas a decir? El mejor jugador del mundo, sin duda. Está en un nivel de forma espectacular. Todos los finales de semana y durante la semana demostrar mi potencial, mi valor, ayudando al equipo con buenas exhibiciones, con goles si es posible. Y tengo que agradecer a mis compañeros, pues estamos ayudando un montón también. Este año sus compañeros tienen que agradecerle sus asistencias de gol. Lleva ya más que en toda la temporada pasada. A ellos les dedicó los 31 goles para ganar la bota de oro. Obviamente que me siento muy contento de mis compañeros que están aquí presentes. Usó la presencia sinónimo de victorias, sinónimo de goles. Habitualmente cuando Cristiano juega, marca. Para Carlo Ancelotti es un fijo en sus esquemas. Ponerlo cerca de Cristiano, creo que para Cristiano es una muy buena motivación. Y creo que se lo merece. Por todo ello, Cristiano Ronaldo es un líder real. Nuevo Fredo de Estefan. Ronaldo es un fenómeno. No se achica nada en el campo. No pregunta cuántos segundos, sino que van saliendo. Lleva ha marcado un gol, uno más. Hay que seguir. El amigo de Platini y Blatter. A pesar de ellos, me gana el balón de oro.